Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos hoy aquí con Hey Monster de nuevo, ¿vale? El otro juego que han sacado de Pokémon para Android, ¿de acuerdo? ¿vale? Y vamos a ir al segundo gimnasio Nos vamos a pasar el segundo gimnasio, ¿vale? Yo estuve jugando ayer, ¿vale? Estuve jugando ayer para realizar misiones Hasta que me saliera la misión del segundo gimnasio Que ya la tengo Y entonces, ahora cuando acabe de recoger esto Vamos a salir de aquí, del centro Pokémon Y se va a ver Que tengo la misión de ir al segundo gimnasio Aquí tenemos una cual lograda Pues recogemos eso que nos encontramos De las misiones ligarias Y aquí le vamos a dar a Go, ¿vale? Que va a hacerlo en Autorunning Y vemos que dice Gana el combate final en el gimnasio de Peter City ¿De acuerdo? Pues va a ir hasta el gimnasio automáticamente, ¿vale? Transferir Había que hacer algo antes, ¿vale? Por eso es mejor muchas veces Darle al Autorunn ¿Vale? Que se consigue dándole a la Go, ¿vale? Y ahora Él va a seguir ahí Hasta que lleguemos A Gindasio Parece que Estamos haciendo submisiones, ¿vale? Vamos a transferir Son submisiones Una tras otra Ahora nos ha mandado Con el Profesor Oak Según la misión Que ya se me ha quitado Tenía que ganar La batalla final Del gimnasio ¿De acuerdo? Pero ahora Me ha mandado Con el Profesor Oak Ahora me pide Cualidad de los Pokémon En azul más uno Vamos a ver Eso se veía Aquí Raichu Enorna Duskul Guardtorte Kabuto Vamos a hacer Creo que nada más Que tengo la Duskul Me pide dos Vamos a hacerlo Con el Enorna ¿Vale? Vamos A obtener Obtenemos eso Le damos OK ¿Qué más nos hace falta? De Geodoo Vamos a obtener Dando el Array Nos hacía falta De Geodoo Ahí está ¿Vale? Y lo último De Within Que son piezas Vamos a dar La Hada Una pieza Ahí Subimos de nivel Ahí vamos Obteniendo piezas No sé Si nos van a faltar Muchas Vamos a ver Ahora nos Tenemos De Metapod Nos tenemos De Metapod Nos tenemos De Metapod Nuevamente Within Within Metapod Vamos a ver Cuántas piezas Nos quedan Nos queda Una Vamos a ver Si tenemos Suerte De nuevo Nada Vamos a Obtener Energía Nada Ahí está ¿Vale? La última Componemos La pieza Y ya Podemos Subir A Snorlax A más Uno Completamos Completamos Transferimos Son Subrutinas ¿Vale? Que hay que ir Haciendo Misióncilla Esto es ya Después de habernos Pasado La cueva Dillel En la que También Nos dicen Que captaremos Seis Pokémon En la misma Aquí va La misión Dice Prepárate Para el cambio Presta Atención A los tipos Que son efectivos En la misión Lo que dice Aquí está Dando más Vuelta ¿Vale? Si nos dice Que En el Gimnasio Son de Tipo Roca ¿Vale? Que nos Preparemos Vamos a Poner Entonces Aguartorte El primero ¿Vale? Yo voy a Llevar Este equipo Ahora Si Ya Sería La misión De El gimnasio Ya vamos Entrando En el Gimnasio Y por fin Estamos ya En el Segundo Gimnasio Aquí nos Para Uno de los Primeros Entrenadores ¿Vale? Antes de Conseguir Enfrentarnos A Brock Este es El primero ¿Vale? Giodu Tipo Roca Lógico Wartortre No debería Tener Ningún Problema Onik Lo Mismo Prácticamente Con Él O con Bulbasur Nos Podemos Pasar Tranquilamente Este Gimnasio La Primera Victoria Contra Uno De Los Entrenadores De Brock En este Gimnasio Vamos Vamos A ir Al siguiente Nos va a parar Otro Hay Por lo menos Un Dos Tres Cinco Veo No sé Si habrá más Por lo menos Hay cinco Esperándonos Este es El segundo También va Con Con Tipo Roca Nosotros Seguimos Aquí Con Guardorte Vale Que va a Repartir Hostias Como Panes A los Tipos Roca Y A los Tipo Tierra Ahí Está Repartiendo Hostias Como Panes Y Nos Pasamos Al Siguiente Vale Aparte Nos Están Dando Objetos Que Nos Sirven Incluso Para Evolucionar Creo No Para Evolucionar No Para Mejorar La calidad Del Pokémon De una Dos Estrellas Vale Lo cual Pues Perfecto Sin más Aquí Nos para Otro Más Después Nos va Para Otro Y después Otro Y no sé Si hay Más Seguramente Si Si veis Que Vuestro Equipo Se queda Sin ataque O está Muy Debilitado Pues Salid Dentro Y después Volveis A Gimnasio Vale No hay Ningún Problema Esto Tiene Solución En un Juego Excepto Dejar Excepto Liberar A uno De tus Monstros Que Tendrías Que Volverlo A Capturar Y Volverlo A Entrenar Yo no sé Si se puede Liberar Aquí O no A Nuestro Pokémon Vale Ni lo voy A intentar Ni lo voy A comprobar Vale No me hace Gracia Pues Es un Pasillo Bastante Largo Vale Hay bastantes Entrenadores Antes de Llegar Hasta Brock Voy Voy a ver Si voy Matando Con Ataques Más Débiles Para Guardar Los Ataques Fuertes Si puedo Voy Matando Sin Problema Con El Rayo Burbuja Me De Con La Pistola Agua Pues Me Voy Guardando La Pistola De Agua Para Cuando Llegue A Brock Aunque También Llego A Belloso No Debería Tener Ningún Problema Llevando Esos Dos En El Equipo Aquí Nos Van Dando Objetos Vale Calabaza Y Objetos Para La Mejora De Estrella De Nuestros Pokémon Creo Que Me Quedan Aparte De Este Tres Más Y Ya Nos Enfrentaríamos A Brock Y Completaríamos El Segundo Gimnasio De Este Juego Otro Graveler De Momento Son Todas Tierra Roca Los Que He Visto Aquí Otro Pues Lo Mismo Lo Despachamos Y Ahora Es Un Oni Lo Despachamos De Todas Maneras Con El Rayo Burbuja Ahí Cae Ya Nos Quedan Tres Entrenadores ¿Vale? Antes De Llegar A Brock Ahí Está ¿Vale? Se Nos Ha Puesto Y La Última Evolución De Charizard Caído Por Medio ¿Vale? Eh Bastante Bastante Impactante Así en el Negro Aquí Vamos Despachando Los Pokémon Que Nos Sacan Con El Rayo Burbuja Con Huartote Es Muy Fácil Si Teneis A Venus Sur También Es Fácil Y Si Os Habéis Escogido A Charmander Al Venir Hacia Aquí Habéis Capturado Un Obario Tipo Planta Así Como Tipo Agua No Deberíais Tener Problemas En Pasaros Este Gimnasio Me Queda Este Y El Líder Del Gimnasio Que es Brock Lo Sabemos Por La Misión Que Tenemos Marcada Ahí Vamos Rayo Burbuja Uno Menos Va a Salir Otro Rayo Burbuja Y Aquí Acaba Todo Con Los rayos Burbuja Nos Lo Vamos A Cargar Y Así También Mi Pokémon Va Cogiendo Experiencia Nos Queda El Último Y Brock Vamos A Por Ayudo Ahí Tenemos El Último Y Ya Después Sería Brock Aquí Aquí Está Este Es El Último De Los Subordinados Antes De Llegar Al Líder De Gimnasio Vamos A Meterle Aquí Rayo Burbuja Rayo Burbuja Rayo Burbuja Ahí Se Ha Acabado Sale Otra Más Venga Onyx Rayo Burbuja Adiós Y Vamos A Ir A Por Brock El Líder Son Bastante Los Subordinados Antes De Llegar Al Líder Pero No Tienen Mucha Complicación Como Veis Y Aparte Nos Dan Objetos Que Nos Sirven Para Mejor De Calidad Después A Nuestros Propios Pokémon Aquí Está Ya El Líder Nos Ha Visto Se Viene Para Nos Nos Habla Y Vamos A Luchar Contra Él Bien Aquí Está Brock Vamos A Darle Y Vamos A Por Él Nos Saca Un Gravelet Nivel 21 Las Pistolas Agua Que Me He He Guardando Le Lanzamos Una Le Lanzamos Otra S Rhythm Y Ahora A Lo Que Saquen Pues Le Lanzamos Otra Y No Hay Problemas Aquí Acaba Aquí Acabamos Con Brock El Primer Líder De Gimnasio Que Nos Encontramos En Este Segundo Gimnasio Del Juego Vale Pues En El Anterior El Líder No Estaba Estaba De Vacaciones Aquí Vamos A Tener Ahora Una Conversación Con Brock Nos Da Los Regalos Vale Aquí Nos Sigue Hablando Un Poco Y Le Damos Autorunning A Esta Misión Después De Haber Pasado El Gimnasio A Ver Donde Nos Lleva Y Este Va A Ser El Final Del Vídeo Por Hoy De Acuerdo Ya Sabéis Si No Sabéis Inglés Le Da A Go Que Os Auto Haga La Misión Vale Y Si No La Entendéis Muy Bien Le Da A Go Y Os Auto Irá Hacia La Misión Vale Y No Tendremos Mayores Dificultades Vamos A Ver Donde Nos Lleva Y Como Ya He Dicho Dejamos El Vídeo De Hoy Aquí Y Espero Que Os Sirva Como Habéis Visto Este Líder De Gimnasio No Tiene Mayor Complicación Es Simplemente Tener Un Plant Un Agua O Varios O Ambos Y No Pasamos Perfectamente En Gimnasio Esto Está Completo Vale Y Vamos A Terminar Con El Video De Hoy Espero Que Os Haga Gustado Espero Que Os Sirva Nos Vemos En El Siguiente Vídeo Tener